Bueno, le enviamos un fuerte abrazo a mi compatriota José Luis Rodríguez, el Puma, que anoche fue sometido a una doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami. Como saben, desde hace unos años el cantante padece de fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que lo ha obligado a vivir conectado a un tanque de oxígeno. Y también sabemos que el Puma permanece aún en cuidados intensivos, como es lógico después de una cirugía de esta magnitud, pero él se encuentra bien y estable. Así que nuestros mejores deseos para que pronto se recupere y pueda estar al lado de su familia. Así es. Cansadísimo de grabar solamente respecto a lo que está pasando. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.